En las últimas horas la policía logró la captura de un hombre el cual intimidaba a su progenitora. El operativo de la captura se llevó por espacio de tres horas, en el que las autoridades realizaron diversas estrategias, persuasión para poder controlar la furia de ese hombre y poder garantizar la seguridad de la mujer. Realizó una captura por violencia intrafamiliar donde desafortunadamente un hijo estaba agrediendo verbal, psicológicamente con un arma blanca estaba intimidando y pretendía agredir a su progenitora. Entonces se dejaba a disposición de la fiscalía por estos delitos. El capturado deberá responder ante las autoridades por violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio.